La lista, la lista, la lista Chocolate, 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 chocolate La lista, la lista, la lista Vamo Tocas a nacer a bien patale que muere Toda colarna le plantea moshwe Tocas a nacer a bien patale queme Toda colña le plantea moshwe Ale, 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 ale ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que es la gauche? ¿Lo que es la gauche? ¿Qué es lo que es la izquierda? 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 ¿Qué es lo que es la izquierda?